hola amigos los canarios hola en youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira este pajarito que habéis visto en los paros del mundial se me estropea y en norma mira este parito no tenía preparado el mundial y se ha estropeado mirar una hembra que está en celo que pasa que ya están los paros están en ese lado que se me están yendo yendo esto lo que pasa por eso lo del mundial para mí me cuesta más trabajo y hay que esperar a los últimos esto una hembra está ya no vale está para un día es una gran hembra e intenso está en nevada en nevada marfil la dejamos que llevaba los marfiles y la dejamos por aquí a la hembra dejamos por aquí quedó la hembra marfil es que van con todo esto de aquí vale que voy a comentar pues mirar todos estos paros o lo que tengo yo de reserva aquí tengo que sacar mira no voy a aplicar mundial hoy estamos domingo yo vengo de la nave de hace unos poquitos pedidos muchísimas gracias que todo lo que te haga falta la tienda al canario punto comparó mal mira este otro lo ven una vez de enfermos esto no puede otro que no fue el mundial y aquí estamos yo pues punta bastante para el mundial y ahora lo tenemos que coger la va a preparar y ahí lo que tenemos mira lo que yo tengo para el mundial es el tontero esto entero que está todo lleno de equipo vale esto entero que son los individuales mira que paro mira que paro impresionante impresionante mira que paro y ahora que lo que tengo pues mira Tengo que coger de esta reserva de aquí, que son padres de concurso, y mirando el que me vale y el que no me vale, de esta reserva de aquí, mira todo esto también, esto es de concurso, es todo, este es marfil, este es nuevo marfil, este es uno de los mejores que tengo, de esto de aquí, porque es impresionante, es impresionante. Este también incluido, y esto de aquí, que de aquí van dos rojos a la blanca, dos rojos mosaicos, que son impresionantes, que es este, y este de ahí van al mundial, y cogérmelo, veis, algunos valen, otros no valen, y vamos cogérnoslo, y preparándolo para el mundial, que nos valga bien, que no lo vamos a poner de reproductor, mira, mira que mosaico, mira las pardas, vale, y ahora voy a hacer un clic, voy a cortar, y voy a empezar a preparar, y a poner en una hoja, todos los paros que vayan al mundial, para mañana, tengo que lavar, sobre 50 paros, 50 paros que van al mundial, los estoy preparando, ya está calentado, empezamos a calentar, el aula enfermería, que me la deja, me la deja un gran amigo mío, que muchas gracias, si ven mis vídeos, que lo sé, que lo estoy viendo, me la han tenido que ver, porque, de urgencia, eso hay que tener, uno, dos, voy a tener dos salas de estos, dos, tres, pone eso de ahí, va con cuatro, voy a poner, no cuatro, voy a poner cuatro, un, dos, tres, cuatro, para que, aula enfermería, o, con dos, hace la vida, dos aulitas, enfermería, y al final, que nunca está de más, que eso me viene bien, y aparte de arriba, pongo el microondas, que está allí, vale, para calentar agua, y así, voy a hacer un clic, señores, y os voy a empezar, a poner los paros, que va, en los equipos individuales, y como lo voy haciendo, vale, un clic, corto, y lo veréis, vale, un clic, hasta ahora amigos, pues bueno, os pasa un par de horas, y tenemos este mosaico, y este de aquí, que todavía no lo hemos lavado, está sucio, pero bueno, vamos a lavarlo, con la espalda limpia, y este mosaico también, con la espalda muy limpia, y esto, estos dos van a ir al mundial, después tenemos, todos estos nevados, este, 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 que hemos seleccionado, y esto no ha ido a concurso, este, este, toda esta fila de, de, de rojo a la blanca, que van a ir al concurso, que están propios para ir al concurso, el dayard tiene un amarillo intenso, que la seleccionan muy bueno, también tenemos, estos rojos a la blanca, estos dos por aquí, que también la he seleccionado, más este de aquí, más otro intenso, lo ves más, todos estos son nevados, ¿vale?, los arbinos los tenemos ahí, ya seleccionados, que los tengo que lavar, y todos estos son los marfiles, ¿vale?, y vamos a empezar en directo a ver cómo lo hago, los marfiles, que va intenso y nevado, mirad, los amarillos, los blancos marfiles, aquí es que se ven muy, muy mal, la verdad, con la cámara esta, parece amarillo, pero no son amarillos, son marfiles, son muy, muy claros, pero aquí esto sube el tono, no sé, ¿vale?, y se ve lo que ese sería un marfintento, y ahí nevado, ahí te loco, ¿vale?, es de por ahí, tenemos estos de repuesto, estos son nevados, nevados, hembra, ¿y cómo lo hago?, pues, primero, el que te llame la atención, mira, este, este de ahí, este de ahí, un pedazo de pájaro, este, este, este de ahí, este, que nos vamos moviendo para ver, este de ahí, este lo vamos a coger, este de ahí, y ahora voy a enseñar a un hombre de cenar, por cierto, hay, todo esto ha salido también, mira, esto es intenso, 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 y ahora voy a coger estas cinco, para seleccionar un equipo de intero, más esto de aquí, más este intenso, más este intenso, mañana, ¿qué es lo que hago?, mañana me traigo la jaula de concurso que tengo allí, lo voy poniendo, y lo voy seleccionando, y tal como seleccionando, lavando, más esto de aquí, estos son los equipos, este no ha concursado, este robo a la blanca, lo tengo de repuesto, y este tiene que ir al concurso, ¿vale?, así que, voy a seleccionar los amarillos, los amarillos a la blanca, los amarillos a la blanca, marfiles, ¿cuál es todo?, primero, porte y cabeza, mira, ese, el primero, ese de ahí, ese, aunque veáis aquí robo, este es marfil, ¿eh?, ese es impresionante, también, impresionante, entonces, estos dos los vamos a retirar ya, mirad, mirad, señores, que aquí tenemos clasificado lo que es, están sucios, obviamente, los marfiles, ¿lo ves?, se ve muy mal, porque es que no sé cómo toca la cámara, para que se vea ahí, está el móvil nuevo, todos estos marfiles, está aquí, está aquí, está aquí, y está aquí, de aquí tenemos que seleccionar otros dos por aquí, ¿vale?, y tenemos que seleccionar otro poquito más, ¿vale?, así que, mañana, haré el vídeo lavando los paros, ¿lo ves?, mirad, lo ves las bolitas de grasa, comiendo y las paras, y ya, en cuanto estén los paros, que vaya el jueves, que ya os contaré, que se apó por la FOA, porque ha hecho una cosa increíble, que yo os contaré, porque, en teoría, el martes, hay que llevar los paros, y llevar los lunes, se entrega el lunes, es una burralidad, se van a entregar a la FOA, han hecho una cosa muy buena, el jueves, se entregan, y el sábado, y el sábado están ahí, están los dos días, los transportines, ¿vale?, que enhorabuena a la FOA, de aquí, mi enhorabuena, muy buen curro, por lo menos escucháis, miréis por los paros, y ya está, y los paros tienen que estar en condiciones para que lleguen medianamente bien, que después llegaran sucios, ¿vale?, pues, en fin, señores, mirad, aquí está, este, 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 estos dos, y estos dos, lo que había aquí, la he echado para atrás, ¿vale?, yo creo que aquí haremos una clasificación, mañana, en las aulas de concurso, y haremos el equipo, los equipos están más o menos hechos, me faltan unos pocos, y tal como vayamos, haciendo los equipos, ahí, a lavar, rum, aquí, se deja, cuatro días, caprieta en pluma, y para adelante, que están los faros, perfecto, ¿vale?, y ya veremos si cae la prueba en Nápoles, que no lo sé, por ahora estoy muy contento, optimista y positivo ante todo, y ya está, y ya en cuanto estén allí, empezamos a parear, pero todo lo que nos queda, ¿vale?, todos los arbinos, estos, todo, ¿vale?, con mil millones de gracias, gracias por estar aquí, como siempre, ya sabéis, la tienda del canario.com, para todo lo que te haga falta, dame la oportunidad, ya sabéis, que tenéis gratis, unas cuantas cosas, del libro de cría, más la oferta que saldrá mañana, que un 10% de descuento a todos los pedidos, ya sabéis, que mañana eso está activado, y os vemos en este partiempo, un churrito con chocolate, ahora un cafelito, una, ve, en la tienda del canario.com, ve, Juan Francisco Burgos, y uno de churritos con chocolate, mil millones de gracias, gracias por estar aquí, y hasta otra, a mí los canarios, hasta otra, a mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo Google, y buen rollo, señores, buen rollo, buena vibra, que vamos, que nos vamos, que estoy súper optimista, un saludito, hasta luego.